Y en las misceláneas del 3 de marzo del año 1953, destacar que se publica el libro El Mundo del Silencio, escrito con Frédéric Dumas por el oceanógrafo francés Jacques Cousteau. A partir de esta obra comenzará a trabajar en una versión cinematográfica con el director de cine Luis Mal. Después de tres años de trabajo, la película El Mundo del Silencio mostrará un universo hasta entonces desconocido, de peces tropicales, ballenas y morsas. Se estrenará con gran éxito de público y llegará a ganar el Oscar de Hollywood al Mejor Documental y también la palma de oro del Festival de Cine de Cannes. Mucho paso de ese momento. ¿Un momento de entretenimiento? Claro que sí. Y estas imágenes siguen en nuestra retina. Nosotros vamos a destacar fundamentalmente la publicación del Mundo del Silencio, primero en la versión del libro y luego en esta película que, por cierto, vale la pena ver. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.